Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esto es lo que veremos en este video. Hoy les mostraremos qué visitar en Valencia en un día y medio. Primero empezaremos contándoles cómo llegar del aeropuerto al centro de Valencia y también les enseñaremos nuestra opción de alojamiento. Luego les daremos un amplio recorrido por el Oceanographic, uno de los mejores acuarios del mundo. Terminaremos nuestro primer día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde les mostraremos un poco del Museo de las Ciencias. Para el segundo día los llevaremos a la Lonja de la Seda, subiremos al Miguelete, pasaremos por la Plaza Redonda y por la impresionante Iglesia de San Nicolás. Y para terminar los llevaremos al Mercado Central de Valencia y a la Playa de la Malvarrosa. Antes de empezar nuestro recorrido vamos a contarles las dos formas que conocemos para llegar del aeropuerto al centro de Valencia. La primera forma es en metro. Para tomarlo solo deben seguir las señalizaciones que se encuentran por todo el aeropuerto y estas los dirigirán hasta la parada del metro. Ahí pueden comprar sus tiquetes en las máquinas y cuestan 3 euros con 90 centavos. El trayecto hasta el centro toma aproximadamente 25 minutos y en nuestro caso las estaciones que estaban más cerca de nuestro hotel eran Colón y Alameda, pertenecientes a las líneas 3 y 5. La segunda forma para ir hacia el centro es con el autobús número 150. El autobús se toma en el exterior de la terminal 1 en el piso 0. La parada está justo abajo del puente peatonal que estamos viendo en este momento en la zona de llegadas. Este bus tiene una frecuencia de más o menos 25 minutos y tiene un costo de 1 euro con 45 centavos que se puede pagar en efectivo al conductor. La última parada en el centro los deja muy cerca del Mercado Central, en el paradero de la avenida Barón de Cárcer 26. Ahora les hablaremos de una excelente opción de alojamiento en pleno centro de Valencia. Se trata del Hotel Adoc Carmen, el cual está ubicado muy cerca de las Torres de Serranos, la Catedral de Valencia, de muchos restaurantes y del tranvía. También está a unos 15 minutos caminando del metro y a casi 5 minutos del Mercado Central. El hotel está al interior de un edificio del siglo XV y aunque no es lujoso, sí es muy cómodo. Nuestra habitación era bastante grande, la cama era cómoda y aunque el baño no es su punto fuerte, también estaba bastante bien. Lo que sí es su punto fuerte es su personal, el cual nos trató de forma excelente y nos ayudó con varias preguntas que teníamos sobre el transporte público y los horarios de las atracciones. Vamos a empezar la visita aquí en Valencia en el Océano Gráfico, uno de los lugares más importantes e imperdibles de la ciudad. Es un acuario muy 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 grande, promete tener tiburones, belugas, delfines, muchísimos muchísimos animales, tiene túneles por los que se puede caminar. Nos hemos recibido muchísimos buenos comentarios de este lugar y esperamos que sea espectacular. Hay altas expectativas. Sí, compramos nuestra entrada por internet, se puede comprar combinada con algunas otras atracciones de aquí de la ciudad, las artes y las ciencias o se puede comprar sola. Vinimos en un autobús, lo tomamos en las Torres de Serranos y ahí tomamos el bus 95, nos costó 1.50 y lo pagamos en efectivo y nos bajamos en la parada que decía el nombre de un señor slash Oceanográfico. Fue muy fácil, fue menos de media hora y estaba muy fresco. No llevamos mucho, está muy espectacular por ahora lo poquito que hemos visto y vamos a mostrarles todo lo que podamos o hasta que te acabe la memoria de la cámara porque no hay tanta. Gracias. 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 Ya terminamos con Tropicali Templados y con Antártico. Dime, ¿hasta ahora qué te ha gustado más? Hasta ahora? Pues yo creo que la parte de Antárticos porque es un animal que uno no suele ver. La beluga, las pelugas, los pingüinos, las morsas, el lugar está gigante y espectacular, ahí se escucha como el show de los delfines. Bueno, lo único es como que nos hubiera gustado que de pronto estuviera como una ruta señalizada, no sabemos si la tiene, nosotros no la encontramos y estamos ahí como caminando a la loca. Pero está muy bueno. Pero está espectacular. Para terminar nuestra experiencia en el Océano Graphic, decidimos caminar un poco por las zonas al aire libre. Primero visitamos el aviario, donde pudimos observar aves de distintas especies y también muchas tortugas. La estructura es muy bonita y al interior hay bastante variedad de animales. Luego visitamos el hábitat de islas, donde había más focas y aves y cerca de ahí también pudimos ver cocodrilos. Finalizando la tarde, fuimos al delfinario donde es posible ver el espectáculo de delfines. El show como tal es chévere y es muy interesante porque hablan un poco sobre la misión del Océano Graphic y sobre cómo ese tipo de lugares son importantes para el estudio y la conservación de las especies marinas. Normalmente hay tres exhibiciones de delfines al día y les recomendamos que miren bien los horarios del espectáculo para que lleguen a tiempo. Ya salimos del Océano Graphic y cumplió como con todas las expectativas que teníamos. Estuvo muy bueno, vale mucho la pena, es costoso, no es barato, pero vale bastante la pena hacer la visita. Ahora estamos aquí en el Museo de las Ciencias, se llama así, ¿cierto? Sí, me acuerdo. Aquí en la Ciudad de las Artes. Ya lo visitamos. Ajá, nos pareció que le pudimos dedicar muy poco tiempo, entonces no les podemos decir exactamente nuestra opinión, porque para eso tendríamos que haberlo recorrido mejor y haber hecho como todas las actividades que habían, pero no lo hicimos. La visita, según nos dijo la señora de la entrada, era de por lo menos dos horas y media, nosotros no estuvimos ni cerca de eso. Me pareció que le faltaba como más interactividad a lo que sí pudimos experimentar y había muchísimo, muchísimo texto por leer. Sí. Pero dicho eso, como las dos salas que más interactivas se veían, que era la de gravedad cero y la de electricidad, no las pudimos visitar. Ajá, igual es un museo ideal para niños y creo que también es bueno si van a estar muchos días o si viven aquí en Valencia. De pronto no es tan fundamental si van a venir poquitos días como nosotros. Nosotros vamos a terminar por aquí en la Ciudad de las Artes tomando unos videitos, porque pues la verdad la estructura de los edificios sí son muy, muy impresionantes y muy bonitos. Vamos a ver si logramos sacar algunas fotos bien espectaculares también. Y si no, seguimos mañana. Entonces, hoy les vamos a estar mostrando Valencia, pero una Valencia muy distinta. Estamos caminando por el centro antiguo. Ayer era la Valencia moderna. Hoy les vamos a dar un pequeño tour por la zona histórica que tiene algunas plazas, algunas calles que nos parecen bonitas. Mercado también, iglesias. Algo relativamente completo que se puede hacer en más o menos mediodía. Vamos a hacerlo todo caminando y bueno, vamos a ir mostrándoles y contándoles cuánto cuestan las cosas y qué nos parecen. El primer lugar que visitamos en el centro fue la Lonja de la Seda o Lonja de los Mercaderes. Es un edificio en estilo gótico valenciano que fue emblema de la riqueza de Valencia durante el siglo XV. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y la sala de la contratación es probablemente el lugar más representativo de todo el edificio, gracias a sus 24 columnas de 17 metros de altura que separan las naves. La Lonja de la Seda debe de su nombre al gran auge que tuvo la seda durante la Edad Media en Valencia, cuando la ciudad era una de las productoras de seda más importantes de Europa. Lastimosamente, durante el siglo XVIII hubo una epidemia y la seda desapareció de Valencia, siendo sustituida por la producción de naranjas. Lista la visita a la Lonja de la Seda. Es una visita rápida, no les va a tomar mucho tiempo, también es barata si la comparan con otros monumentos, solo vale 2 euros. Muy barata, no es grande, es como bueno, o sea, la verdad fue chévere, muy bonita la sala principal, grande con las columnas. También hay una audioguía, que me imagino que aportan bastante más, nosotros no la utilizamos porque tampoco queríamos demorarnos mucho adentro, pero parece ser un sitio bastante recomendado para empezar una visita a Valencia. Nuestra siguiente parada aquí en Valencia es la Catedral de Valencia, más específicamente vamos a subir a la Torre del Miguelete. Se pueden hacer dos visitas juntas o separadas, nosotros solamente vamos a visitar el Miguelete. Pueden entrar a la Catedral, donde tienen varias cosas bastante interesantes, como unas ruinas romanas, ya que este primero fue un templo romano y después lo convirtieron en otros tipos de templos y eventualmente quedó siendo un templo católico. Tiene audioguía y todo, nosotros por cuestión de tiempo solamente vamos a subir a la Torre, que creo son 270 escalones. Espero no sea muy duro y tengo entendido que cuesta 2 euros. Lista la subida también a la Torre del Miguelete. Sí, aquí lo conocen también como el Micalet. Micalet. Era más corto de lo que parecía, pero las escalas estaban muy empinadas. Sí, se hace pesadito y además no hay como partes donde parar. Pero bueno, afortunadamente no está subiendo y bajando mucha gente, entonces eso lo facilita, vale mucho la pena. Tiene unas vistas muy bonitas de casi toda Valencia, yo creo. Les recomiendo que vengan temprano. Pero nosotros vinimos temprano y está casi vacío, lo cual hace primero que el sol no esté dando muy duro y segundo que, pues como dijo Eli, no esté muy lleno subiendo y bajando y ni muy lleno arriba. Entonces es muy fácil tomar fotos y video acá. Algo muy bacano fue que nos tocó la campana sonando y tiene como un mecanismo como todo chévere que suena como y pum con el martillo le pega y suena muy duro. Y se ve muy chévere, le recomendamos la vista hacia el lado de la Plaza Redonda, se ve muy bonita. Muy bonita y también se ve hasta hacia el fondo un pedacito de la Ciudad de las Artes. Y hay como una iglesia también al frente y se ve muy bacana. Después de salir del Miguelete fuimos caminando hasta la Plaza Redonda. La plaza fue renovada en 2012 y tiene un estilo bastante particular. Es un lugar ideal para comprar artesanías tradicionales y para comer algo en uno de los bares de tapas del primer piso. Esta es una parada obligada en el centro de Valencia. Nuestra siguiente parada en este recorrido por el centro de Valencia fue la iglesia de San Nicolás. Esta iglesia es llamada por algunos la Capilla Sixtina Valenciana, gracias a su decoración y a los frescos que podemos ver en sus naves. La iglesia es uno de los mejores ejemplos de la mezcla entre una estructura gótica del siglo XV con una decoración barroca del siglo XVII. Recientemente se ha convertido en uno de los sitios más visitados de Valencia, gracias a la restauración que fue inaugurada en el 2016. Para visitarla, las entradas se pueden comprar en la taquilla y cuestan 7 euros por persona. La iglesia de San Nicolás estuvo... Muy chévere, muy bonito. Estuvo interesante. Esta iglesia estuvo bastantes años en restauración y no lleva mucho tiempo desde que la volvieron a reabrir. Y es bastante chévere como la mezcla entre estilo barroco y gótico. Estuvo bacana. Estuvo bacana. Es un poco cososa la entrada, pero incluye una audioguía que te explica cada cuadro, cada rincón. Incluso a veces se puede hacer un poco larga porque es demasiado detallada. Un consejo que les voy a dar, que se los hemos dado mucho en este viaje, es que como hay tantas cosas que incluyen la audioguía, traigan audífonos. Porque es más cómodo que estar con esa audioguía pegada al oído y es más chévere así. Sí. Otra cosa es que el acceso a la iglesia, uno cree que es por la plaza de San Nicolás, que es como donde está el acceso original seguramente, pero en realidad es por atrás, como por un pasillito diferente y bueno, es por ahí. El siguiente lugar que visitamos fue uno de nuestros lugares preferidos de todo el viaje. Se trata del Mercado Central de Valencia. El Mercado es un lugar ideal para probar los productos locales y conocer un poco más sobre la gastronomía valenciana. También hay que decir que el mercado es muy interesante no solo por su gran variedad de productos frescos, sino también por su estructura en columnas de hierro que nos recordó un poco a la Torre Eiffel. Algo que también nos gustó fueron sus azulejos y sus vitrales. El edificio como tal fue inaugurado en el año 1928 y fue totalmente restaurado en el año 2004, así que si están por la zona, este es uno de nuestros súper recomendados de Valencia. Vamos a aprovechar que venden como varias cositas así pequeñas. Digamos, no almorzar mucho así pues un plato grande, sino que vamos a tratar de probar varias cosas. ¡Gracias! 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 Antes de continuar con nuestro siguiente destino, que ahorita les vamos a mostrar cuál es, queremos contarles un poco sobre las Torres de Serranos. Sí, aquí en Valencia hay todavía dos torres que eran como las puertas de entrada a la muralla que separaba pues como a la ciudad de Valencia. Sí, aquí era donde defendían como la ciudad. Imagínense pues toda esa zona antigua pues rodeada de una muralla como era pues en casi todas las ciudades de la antigüedad. Aquí se puede subir, entonces si les interesa pues lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a hacer porque ya subimos esta mañana a la Torre del Miguelete y creemos que sería muy duro para nosotros y que además se está haciendo mucho sol, entonces traten de ponerse mucho bloqueador, sombrero o vengan temprano como nosotros fuimos a la Torre del Miguelete. Esta era nuestra siguiente parada en Valencia, es la playa de Malvarrosa. Es la playa de la ciudad, vinimos en tranvía, se demoró que como más o menos veintipico minutos, media hora. No se demoró tanto, tanto, pero creí que se iba a demorar menos. Es como la mejor forma de llegar desde allá del centro porque siempre queda retirada. Un poco, sí. Entonces, bueno, o sea, esto era lo que les queríamos mostrar, la playa está gigantesca. Alquilamos estas sillas y esta carpa que están muy bacanas, muy buenas. Cada silla vale cinco euros y la carpita también vale cinco euros. Allá atrás pueden comprar bebidas si no trajeron. Y bueno, la idea es disfrutar, ahorita les mostramos el mar y les mostramos un poco de la playa. Después de ir a la playa, decidimos ir a comer un plato típico valenciano y qué más típico que una paella valenciana. Foursquart nos recomendó un lugar llamado Bodego de la Sarieta que estaba unos cinco minutos caminando de nuestro hotel. Los ingredientes principales de esta paella son arroz, conejo y pollo y hay que decir que estaba deliciosa. El ambiente del servicio también estaban bien, así que se los recomendamos si se encuentran cerca. Hasta aquí vamos a dejar entonces el video pues del día de hoy. Esperamos, como siempre les decimos, que les haya gustado y que les sea súper útil. Esperamos que les haya gustado todos los destinos que les mostramos aquí en España y que compartan estos videos con todas las personas a las que les pueda interesar. Y bueno, seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que es súper importante. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.